Sí, en realidad nosotros ayer tratamos de localizar sobre todo a las personas que estaban ocasionando, porque tampoco es todo el barrio, se había hecho una intervención muy grande en cuanto a conexiones de saneamiento. Creo que en este caso son dos vecinos los que están ocasionando el problema. Y todavía andamos tratando de localizarlo para ver de qué manera podemos subsanar el problema y que entre ambas partes justamente lo que se logre sea la conexión al saneamiento. O sea, es inadmisible que en un barrio donde hay servicio de saneamiento hayan aún todavía vecinos que no se conecten a la red. No solamente por un tema estético otra vez, sino por un tema de higiene. Esos cordones por donde circula agua servida es una cosa que tenemos que tratar de erradicar. Y bueno, que nosotros también como municipio estamos dispuestos a dar una mano para concretar esas conexiones que todavía quedan sueltas ahí. ¿Se dan muchos casos como este, Matías, de denuncias que lleguen al municipio o es un caso muy puntual? Se dan, se dan. Son reiterativos en todos los barrios de la ciudad. Pero también hay excepciones porque tenemos lugares donde recibimos la denuncia, pero justo llegamos a que hay cuadras que todavía no cuentan con la red de saneamiento. En realidad incluso nos hemos topado con cuadras que son bastante céntricas y que cuando en su momento se generó la red de saneamiento, por ahí en esa cuadra no habían demasiadas viviendas y quedaron para atrás sin generar el servicio en esas cuadras. Nos ha pasado acá muy cerca del 25 de agosto, nos pasó en la cuadra después de la escuela 99, ahora surgió un tramo de 25 de agosto entre La Valleja y Agresía. Son esas cuadras que en su momento cuando la OCE planificó, no habían demasiadas viviendas, no habían interesados en conectarse y se dejaba. Creo que había una organización que planteaba que si habían más de cuatro viviendas, me parece, para conectarse así, en el caso de que no, no se hacía el saneamiento. Bueno, pero eran cosas de antes y nosotros hemos tratado de ir resolviendo el problema a medida que van apareciendo las situaciones.